Vivencias Cosas que en algún momento a todos nos pasan Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar Vivencias Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M Dialogando con el doctor Jorge Mautone Hoy sobre un cuento de Borges titulado La Rosa de Paracelso Y en este cuento se plantean interrogantes Acerca del camino, de la meta Ya que el joven discípulo está dispuesto a encontrarlo Pero Paracelso le aclara que el camino es la piedra Y que cada paso es la meta Y no hay meta sino camino ¿Qué opina el doctor Mautone respecto a esto? Bueno, estoy completamente de acuerdo Esto es lo que ya decía el filósofo chino Lao Tse Cuando habla del Tao Y que dice que todo es el camino Que lo importante es disfrutar del camino Y la felicidad cuando uno tiene determinada cantidad de años Se da cuenta de la verdad que tiene esto Porque adaptándose a los distintos periodos de la vida de una persona Disfruta distintas cosas en distintas épocas Y entonces uno tiene que disfrutar el camino y no tener una meta Eso ya lo dice Machado cuando dice el camino se hace al andar Eso es una filosofía que perdura Y eso es importante porque en el mundo moderno El tema de la productividad y de la velocidad en todo y del ya Es algo que nos ataca un poco la salud mental Y hace perder ese tiempo presente que muchas veces no lo tenemos en cuenta Que vivimos en el presente No en el futuro Que es el real porque no se vive ni el pasado ni se vive el futuro Así que comparto lo que pensaba Paracelso Y Paracelso es un hombre que como tú bien decías Continuamente ha buscado en el conocimiento Y en este cuento se presentan algunos datos importantes Como son el de la rosa y el fuego Que fueron dos elementos que estuvieron presentes en la evolución del hombre Y surgen con una fuerte simbología ¿Qué significan la rosa y el fuego? Bueno, la rosa en occidente viene a significar lo mismo que la flor de loto en el oriente La rosa significa la perfección ¿Por qué es difícil encontrar algo en la naturaleza que sea más perfecto que la rosa? Hay un poeta que dijo La rosa es lo segundo más perfecto del universo Lo primero es Venus Y la rosa en alquimia también significa la última etapa Y significa la perfección Paracelso, como sabía eso Todos sus escritos, que escribió una cantidad de trabajos científicos Los firmaba con una rosa Y la rosa es fundamental en la simbología de los alquimistas Y los alquimistas, más adelante que Paracelso Muchos médicos que siguieron el camino de Paracelso Formaron una secta que se llamaba los Rosacruces Que tenían como emblema la rosa Y hay unos trabajos que aparecieron en París por el 1614 De Valentín Andrae Uno Confesio y otro Fraternatitis Que se refiere a la hermandad entre los hombres y el conocimiento Que el conocimiento no debía permanecer en una persona Sino que se debía compartir También este autor escribió las bodas de Cristian Rosacruz Que es un verdadero tratado alquímico Así que la rosa significa la perfección Por eso lo ponía Paracelso en sus escritos Y el fuego Bueno, el fuego es importantísimo Por algo, todos los pueblos primitivos se dicen hijos del sol Hijo del fuego Los egipcios, los pueblos americanos Y en realidad, literalmente somos hijos del fuego Hijo del sol Nosotros estamos formados por átomos Y estamos formados por distintos elementos Y todos esos elementos Se originaron en el núcleo De un sol o de una estrella Por un proceso que se llama nucleosíntesis Y a partir del hidrógeno se fueron haciendo cada vez más compactos Y hasta formar los distintos elementos Que forman el organismo humano Pero el fuego Tiene tres vertientes que son importantes Tiene una vertiente tecnológica La primera que aparece en la civilización Es el horno del alfarero Y es tan importante el horno del alfarero Porque es cuando el hombre ve Que puede modificar la materia Con un poco de tierra o barro Con agua Con aire y con fuego Convierte un elemento nuevo Una vasija Que le sirve para muchas cosas Ahí se da cuenta el hombre Que a través del conocimiento y del fuego Puede llegar a mucho Eso da origen al fuego También da origen a la metalurgia Y da origen a la edad de bronce La edad de hierro Y da origen a todas las actividades de los alquimistas Todos estos, tanto el alfarero Como el orfebre Como el alquimista Fueron llamados los señores del fuego La revolución industrial también Tiene carbón, hierro y fuego Las acerías modernas también Y los satélites En el momento actual Se fabrican con un material De gran resistencia Que se consigue Gracias a la acción del fuego Pero aparte de esa vertiente Importantísima Tecnológica El fuego tiene una vertiente sociológica Y eso fue Cuando el hombre dominó el fuego Y se sentó alrededor De la hoguera Este Hoguera viene de hogar Y hogar viene de calor Cuando el hombre estuvo en la hoguera Buscó comunicarse entre sí Y ahí se piensa En antropología Que ahí es donde se desarrolla El lenguaje Que costó mucho tiempo Desarrollar el lenguaje Porque se tuvo que modificar Anatómicamente La parte de la faringe Que se agrandó Para producir Los sonidos Así que esta vertiente sociológica Es importantísima Pero también el fuego Es importantísimo En el proceso De hominización A través del fuego El hombre pudo Cocinar los vegetales Y poderlos digerir Con mucho más nutrientes Y sobre todo Cuando cocinó la carne Hay una relación directa De cuando el hombre Empezó a comer Carne Y cocida Con el desarrollo Del cerebro Y sobre todo Con el lóbulo prefrontal Que es el lóbulo De la asociación de ideas Así que el cerebro nuestro También está formado Por la influencia del fuego A través de De este proceso O sea que El fuego Fue una Importante herramienta En toda la evolución Del hombre Dado Lo que nos estás contando Y por eso está El mito Y la leyenda De Prometeo Que trajo el fuego A los hombres Porque es lo más importante Claro Y A propósito del cuento Este Joven Es rechazado Por no tener fe Y dicen que la fe Mueve montañas Y también mueve Los actos De los hombres Día a día ¿Y qué importancia Tiene la fe En general En cada uno De nuestros días? ¿Qué piensas? Bueno La fe tiene una importancia Tremenda La fe Es una de las tres Virtudes Teologales Que son la fe La caridad Y la esperanza Paracelso escribió Mucho sobre la fe Él pensaba Que la fe Era Primero venía Al conocimiento Y después Tener fe En el conocimiento Y entonces Llegar a la meta Y eso era Lo que pensaban También los alquimistas Porque los alquimistas Para llegar A la piedra filosofal Tenían que hacer Determinada cantidad De pasos Y tenían que hacerlo De acuerdo A una secuencia Preestablecida Y tener fe En ese tema Y era tan importante Que antes de empezar Su trabajo Los alquimistas Oraban En busca de fe Y de ahí viene La palabra Moderna Laboratorio De labor Trabajo Y oratorio Oración Es una palabra Que viene de los alquimistas Este Así que nos parece Importantísimo La fe Y eso se ve Hasta en los equipos deportivos Un equipo deportivo Que tiene fe Logra más Que un equipo Que no tiene fe La fe En realidad mueve montañas En un modo metafórico Claro Bueno Te invito a hacer Una segunda pausa Y continuamos Dialogando contigo Entonces Gracias 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 por ver el video.